El Orfeón Peruano de Quenas es la culminación de mi carrera artística iniciada en 1930 en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Nació el Orfeón con la tarea específica de perseverar, defender, respetar la tradición musical del Perú y como resultado del descubrimiento que hiciera del sistema tonal de la Quena en 1968. Desde 1940, durante el auge de los coliseos en Lima, realicé intensa labor de difusión de nuestro folclore a través de Lira Ayacuchana, Compañía Ollanta, Compañía Pachamama, hasta los años 1970. En el concurso de Radio Nacional de 1952 me convertí en el primer solista de Quena en el Perú. Quiero decirles algo sobre la Quena. Se trata del único instrumento musical peruano que es milenario. Existen datos de cronistas sobre el contenido mágico religioso de este instrumento. Dada su importancia, nacen frases como sonido indio del Perú, amauta con poder de Quena o la leyenda del mancheipuito. Por otro lado, es conocida la historia de mi presencia en Irán, Persia, para ofrecer un concierto de Quena en el Palacio de las Cuarenta Columnas de Isfaján. Doy gracias a mis maestros de la Quena, Víctor Navarro Láguila y Francisco Rivera en Huamanga. Mi homenaje a los fundadores del Orfión, a los que perseveran en esta noble tarea. La principal animadora del grupo, la condecorada soprano andina y usta nativa. Los principales sorfionistas, Nicolás Carranza, Félix Cadillo, Luis Pajuelo, Felipe Coronado, Casimiro Chávez, Willy Carranza, Dalino Villanueva, Fedor Miranda, Nila Rojas, Arabella Caballero, Angélica García, Mercedes Aguilar, etc. A mis alumnos pioneros del movimiento quenístico, Rubén Darío Concha, Edgar Espinosa, Roje Velázquez Torres, Héctor Osorio, Tito Lugo, Mario Alcalá, Norma Casas Pío. Esta grabación realizó el sello Volcán con la valiosa colaboración del guitarrista ayacuchano Antonio Gutiérrez Caterián. Les habló Alejandro Vivanco en Lima, marzo de 1991. Gracias. 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 Gracias.